¡Ay, qué horror! ¡Qué inseguros! ¿Por qué hacen eso? Pero la neta es que tienen una parte en ellos encantadora. O sea, encantadora en el sentido de que tienen cierto carisma, saben tratar perfecto a las mujeres, perfecto, entre comillas. Porque tienen este don de enamorarlas. Pues sí, pero muchas veces no nada más se la conquista el momento. O sea, se enamoran a tal grado. Yo siento que los mujeriegos deben de tener cierto dolor interno que ellos como que dejan primero antes de que los dejen. Porque es una tendencia de un mujeriego. Si te quedas en una relación ya para bien, pues ya no eres mujeriego. Ahí termina tu vida de mujeriego, ¿no? Pero este rollo de ir cambiando y cambiando y cambiando de mujeres... Pero muchas veces ellos no tienen la culpa, ¿eh? Son tan encantadores que cae una, cae la otra, cae la otra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tiene la culpa! ¡Mauricio va a ser! A mí me encantan los mujeriegos, de verdad que sí. Yo tuve un mujeriego en mi casa, pero ese mujeriego que yo tuve, que es mi papá, que era mi papá, era tan encantador, tan detallista, tan amable, tan velante, limpio. Era una cosa de que está bien. O sea, digo, en su momento me daban celos y lo que sea, pero tenía... O sea, ¿entiendes el por qué era mujeriego? ¡Claro! Sí. Tengo una duda. Un mujeriego, que para mí un mujeriego, tras bambalinas, dice, no me gusta estar comprometido, no, 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 ¿sabes? El compromiso no lo manejo. No lo manejo. Tiene que ser un... Espérame. Tiene que ser un... ¿Un mal trabajador? No necesariamente, ¿verdad? Un gran trabajo. A lo que voy. Si no eres comprometido con una relación, difícilmente puedes ser comprometido... ¿En tu chamba? ¿En tu chamba? No necesariamente. Claro que no. Como hay una empresa muy importante aquí en México que no... No... Permite que tus empleados... Digo, si te relacionan... ¿Qué pasa? Corjo, diez palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si te divor... No le da trabajo a los divorciados. Ay, ya. Ay, ya. Ay, me inventes, ¿en serio? ¿Ellos qué? Oye, pero tú de qué te ríes, Mami. De que estoy... No, ¿cómo crees? Estoy... Es que empezaste tú a buscar la palabra. No, a la palabra adecuada y empecé. Tres palabras. Dígalo con... Ah, qué me... Ya terminas tú de decir tu texto y empieza esta con el... 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 Mi supervió está privada. Mi supervió está privada, digamos. Sí, bien. Lo que sí es que si en el noviazgo ya te pintó el cuerno, es coqueto, no sé qué... Para qué le entran. No va a cambiar. No va a cambiar. O sea, si quieres tener ese tipo de hombre a tu lado, mientras sea en conciencia, órale. Si no, te van a partir el corazón, reina. Es algo típico de su tierra. O sea, los invito a mi Twitter, que es nuevo, que es arroba Yolanda Andrade, porque tuve problemas con el otro. Entonces, este es el buen... O sea, ¿te han puesto a decirnos tus Twitters o ya los están poniendo? Ah, eso es todo. Arroba y no es más asesina, ella puso su Twitter. Ay, cállate. Ay, cállate. Ay, gracias. Nos vemos el sábado. Ay, nos vemos. Gracias a todos los esquíbanos. Bye. ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Los presidentes de México y Francia en Querétaro y Teotihuacán Desarticulan bandas de secuestradores y rescatan a una víctima En el Estado se enfrentan por el dictamen para elevar penas a secuestradores Nadie está protegiendo a secuestradores, por favor, que no sea bárbaro Aprueban de sacuero al alcalde que golpeó a su esposa Nos está presentando un precedente Lesiones calificadas y violencia entre familias Mata a su hermano, a una mujer y luego se suicida Autobús con estudiantes cae a un barranco en Morelos Ya lo enderezamos, era necesario para sacarnos personas que estaban pensadas Y en Estados Unidos, 10 muertos, otro choque e incendio El Papa Francisco pide perdón Le doy perdón del daño en hecho, los abusos sexuales Buenas noches, es un placer saludarle A nombre de Adela Nietzsche le doy la bienvenida Soy Santos Mondragón, vamos a las noticias Hoy iniciaron las vacaciones de Semana Santa Más de 35 millones de estudiantes de los niveles básico, medio y superior Así como 1.906.000 maestros van a descansar 16 días Las clases se van a renudar el lunes 28 de abril Este es el último periodo vacacional del ciclo escolar 2013-2014 Por cierto, que hoy se publicó en la Gaceta Oficial Una modificación al acuerdo sobre la ley seca Que se impondrá en el Distrito Federal durante Semana Santa Ahora las restricciones serán en 9 delegaciones y no en 8 Se podrán vender bebidas alcohólicas en copeo o por botella en el interior de restaurantes, hoteles, cantinas, bares y centros nocturnos Los lugares donde quedará prohibida la venta serán establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados y tiendas departamentales Estará vigente los días 17, 18, 19 y 20 de abril en las delegaciones Escuche usted, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco En otros asuntos, Pemex reportó esta tarde una explosión en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas En su cuenta de Twitter, detalló que el incidente ocurrió por el sobrecalentamiento en una caldera de la planta termoeléctrica Esto generó una sobrepresión y el estallido de una de las chimeneas Agregó que no hubo personas heridas Cuatro muertos y tres heridos es el saldo que dejó el accidente de un autobús turístico Que transportaba a 40 estudiantes en la carretera federal Iztapan de la Saltaxco De acuerdo con las primeras informaciones de la policía federal El autobús venía de Metepec, Estado de México, con destino a Jocutla, Morelos Transportaba estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos El chofer del autobús perdió el control en una curva descendente Y cayó a un voladero El accidente ocurrió a la altura del poblado de Mogote, municipio de Pilcaya, Guerrero Se volteó porque está sumido en las partes de arriba, en el toldo Al llegar abajo quedó atostado, de lado Ya lo enderezamos, era necesario para sacarnos personas que estaban presentadas El chofer, Siddhartha Samuel Leal Renay, resultó y le hizo y fue detenido en el lugar de los hechos Los heridos fueron trasladados a hospitales de Iztapan de la Sal, Estado de México De Jocutla, Morelos, de Estasco y Zacatepec, donde se reportan estables Al lugar acudieron ambulancias del Estado de Guerrero, de Morelos y un helicóptero del Estado de México Así como elementos de protección civil y de la Policía Estatal de Guerrero Con información de Juan Antonio Ayala, Noticieros Televisa En el escenario internacional, en Estados Unidos, el choque de un autobús escolar Con un camión de mensajería, dejó al menos 10 muertos y 35 heridos en California Ocurrió en una autopista del condado de Glen, cuando el vehículo de carga invadió el carril contrario Y se impactó de frente contra el autobús Tras el choque, los dos camiones se incendiaron Entre las víctimas hay 5 estudiantes de secundaria, 3 acompañantes adultos y los dos conductores Uno de los sobrevivientes que narró su experiencia En Irak, 16 muertos y 34 heridos es el saldo de la explosión de dos autobomba en los suburbios de Bagdad La primera detonación ocurrió en una zona comercial de Sardis City Así, ahí murieron 11 personas y quedaron heridas 21 El segundo ataque dejó 5 muertos y 13 heridos Se registró en un distrito del sur de la capital Hasta el momento, ningún grupo se ha responsabilizado de los atentados En Siria se intensifican los combates entre los rebeldes y las fuerzas del gobierno Este día, al menos 21 personas murieron y otras 15 resultaron heridas En enfrentamientos en la ciudad de Alepo Los soldados del régimen atacaron por tierra y aire la zona En un video amateur quedó registrada la intensidad de los bombardeos Y de pronto, lo que esta noche veremos enseguida Los presidentes de México y Francia, entre austroquíl y querétaro Suprema Corte de Fecha La petición de López Obrador Por la consulta energética El Papa pide perdón ¿Qué piensas cuando escuchas hemorroides? Nixon ¿Nixon? Nixon ¿Tú piensas en Nixon? Porque Nixon lleva años aliviando los síntomas de las hemorroides Por tu alivio y confianza Nixon es el número uno en ventas ¿Hemorroides? Nixon 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 Con Nixon me siento en las nubes de alivio Las mujeres nos dicen mentiritas piadosas Y más si usas un gel cualquiera Espera ¿Tú le huele a manzana? No, está bien A mí me parece un olor fresco Como anentador de baño Mejor cámbiate la nueva fórmula de Ego 10 Fórmula avanzada Mejor consistencia Peinado perfecto Y sin polvillo Ego 10 dura más Único con la fragancia masculina que a ellas les gusta Nueva fórmula de Ego 10 A 10 pesos Llamamos a 67 niños para hacer un estudio de bebidas hidratantes Probemos con otros ¿Te gustó? ¿A qué sabía? Sabía univio Ahora con suerox Muy delicioso Es tan rico Quiero más ¿Quieres más? De 67 niños, 60 prefirieron el sabor de suerox Ramón ¿Ya hiciste tu declaración? Ya hasta me regresaron dinero ¿Te regresaron dinero? Si te hacen nómina, declaras y tienes saldo a favor En 5 días te regresan dinero O sea que si declaro hoy El martes tengo dinero ¿Sí? ¿Para ti? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Te le vas a declarar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Declaras a tiempo Hacienda te devuelve SAT Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigésimo Octavo Festival Cultural Zacatecas 2014 Domingo 13 de Abril Jazz Nuboyá Ópera Rock Orlock El Vampiro Plaza de Armas María Cazzabará Soprano Y Luis Levesma Baritón Vigésimo Octavo Festival Cultural Zacatecas Disfrútalo con tu familia del 12 al 26 de Abril Gobierno del Estado No tenemos ninguna duda De que aquí todos se divierten ¡A la edad! ¡Iras bien comenzar! ¡A la edad! ¡A la edad! ¡A la edad! ¡A la edad! ¡Nemo! ¡¿Cómo se va a cancelar la película? ¡A la edad! Está cañón con Jordi Martes y jueves 7 de la noche Gala TV Solo pon atención Porque lo que ellos te dirán En ningún otro lado lo escuchará En el Vive Latino René de Calle 13 Ya ves que lo apodan Residente Protagonizó una gresca José Manuel Figueroa Pues está inmiscuido en un problema legal Bastillo TV Lunes a viernes 6 de la tarde Gala TV Oye, ¿segura que sí encuentro todo? Sí, todo Tu novela Las noticias Deportes Tus espectáculos ¿Y qué más puedo ver? ¿A los guapos? Videos Transmisiones en vivo Fotogalería ¿Y qué hay de los guapos? Bueno, ya te dije Todo lo que te guste de Televisa En un mismo lugar y donde tú quieras Tu tele y mucho más En todas las partes Los futuros millonarios salen de aquí Los torteos Super Loto Super Multiplicador Y Ganagol Ya están de venta en todas las tiendas OXXO No esperes más Participa Bueno, para mí la lectura es una oportunidad de viajar Sin necesidad de moverte a ningún lado Yo he encontrado en la lectura y en los libros un amigo Tú como nosotros Viaja Enamórate Asómbrate Conoce Comparte Ilumínate Impresiónate Y diviértete leyendo 30 minutos al día Consejo de la comunicación Voz de las empresas Víctor siempre apuesta para ganar Me amas Es mi cínico Un jugador sin escrúpulos Dispuesto a todo por el amor de Reina Reina de corazón Estreno lunes 28 de abril 10.30 de la noche Por Gala TV Más invitados Es de las padejitos Yo tengo tres viejos Pero Más emociones Yo se me había asustado así que dices ¿Sabes qué? Es que está tan lindo el público Que me sacaría una boobie como Madonna ¡Ay, rega! De la Auditoria Nacional Pro Jog Los miércoles 10 de la noche Yala TV Oh, te molesta, todo te irrita Tú llegas a la casa y no te puedo decir nada porque explota Esto puede ser consecuencia del estrés Y le sucede a millones de personas Dalai es el medicamento de origen natural que alivia el estrés Baja los niveles de irritabilidad y ayuda a conciliar el sueño ¿Cómo va todo? Estamos mucho mejor Mucho más tranquilo Con Dalai duermes bien, vives bien Este mediodía los presidentes de México y Francia Enrique Peña Nieto y François Hollande Recorrieron la zona arqueológica de Teotihuacán Junto con sus comitivas Fueron recibidos por el gobernador del Estado de México Herubiel Ávila Primero se trasladaron hasta el pie de la pirámide de la luna Para la toma de la primera fotografía oficial Bajo el rayo del sol Con sus trajes oscuros y corbatas Caminaron por la calzada de los muertos Y de ahí a la pirámide del sol